Cuando sin fe y sin esperanza yo me encuentre Sin mis padres, sin hermanos, sin amigos Desecho el corazón en la nostalgia Acuérdate de mí, Señor, te pido No me dejes, Señor, llegar a viejo Cuando el ocaso asecia mi memoria Marchito el corazón se encuentra entonces Tremula mi alma de afán buscando olvido Pa' que yo quiero, Señor, llegar a viejo Si en realidad los años ya se han ido Si la niñez y juventud las he perdido Para que quiero, Señor, seguir viviendo No me dejes, Señor, llegar a viejo Si a mucha edad se estorba y poco siripo Es la verdad, por eso yo te pido Que no me dejes, Señor, llegar a viejo No me dejes, Señor, llegar a viejo